Y Luisa no la dio definitivamente la pérdida del equipo Tino, hoy se la deben a Luisa, pues tenía muchísima ventaja que habían podido ganar el equipo del Tino, pero Luisa a la hora de definir no pudo, tanto que hacía caras cuando el vino podía sacar la pelota y luego ella en plena pista no pudo entender cómo funcionaba y se demoró demasiado tanto que le dio tiempo a Kevin para ir y volver y quisieron una estrategia que funcionara. Claro, Kevin recuperó el tiempo, le dio ventaja a Caroline y Caroline que hizo lo suyo definió súper rápido y ganó, pero Luisa al final hasta terminó llorando porque no aguantó la presión de sentir que en su espalda, que ella tiene que cargar el peso de que todo su equipo haya perdido y que le hayan puesto el chaleco a Luisa y a Natalia y que hayan empezado con el pie izquierdo y van a terminar el último ciclo mal, sin comida, desnutridos, todo por Luisa. Así que el equipo del Tino nuevamente un ciclo sin comida y un poquito más lejos de tener el ciclo perfecto.